Y mientras el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía tienen pendientes esos interrogantes, Senado y Cámara deberán conciliar los textos del referendo reeleccionista. Yeset Vaquero. María Cristina, más allá de las mayorías políticas del uribismo, hay un problema legal que deben sortear los conciliadores. El texto que aprobó el Senado, que consagra la reelección presidencial en 2010, había sido ya archivado en la Cámara por falta de votos para su aprobación. Esta semana será clave para el futuro del referendo reeleccionista, después del lío que armó el presidente de la U, Luis Carlos Restrepo, al recusar al presidente de la Cámara, Germán Marón Cotrino, para que no pueda participar en la elección de los conciliadores. El presidente del Senado, Hernán Andrade, confía en que se llegue a un acuerdo. Luis Carlos Restrepo le consulta a su bancada mañana y él procede a retirar la recusación. Aspiramos el próximo miércoles, hacia las dos de la tarde, tres de la tarde, a haber nombrado los respectivos conciliadores. Y aunque existen razones jurídicas que hacen dudar sobre la posibilidad de retirar la recusación, los uribistas ya tienen una salida. Como va a ir ante la Comisión de Ética, habría dos alternativas, que se pueda retirar, que yo creo que se puede retirar, o que la Comisión de Ética rechace la recusación. Pero aspiramos que mañana quede solucionado el tema de la recusación. Pero si el caso fuera estudiado a fondo por la Comisión de Ética, sin duda sería aprobado, pues nueve de los quince representantes que la conforman, están de acuerdo con la reelección presidencial. Y no dudan en decirlo en público. Nosotros hemos dicho que estamos a favor del referendo. Lógicamente queremos que el pueblo colombiano sea el que decida. Es una posición mucho más democrática que impedirle esa voluntad. Esto es con votación. Si se niega la recusación contra Barón, tanto en Senado como en Cámara, se tendrá que cumplir la regla que obliga a nombrar un vocero de cada partido y a todos los ponentes. Solo en Cámara existen 17 movimientos y partidos, lo que resultará en una comisión de por lo menos 30 congresistas. Una cifra que complica la discusión sobre el texto que finalmente saldrá para revisión de la Corte Constitucional. Pero hoy las apuestas se inclinan a favor del referendo reeleccionista.